Santa Clara del Cobre, mundialmente reconocido por la cualidad de sus artesanos para modelar con cincel, martillo y marro cualquier trozo de cobre. Manos expertas dan forma a todo tipo de artículos de uso cotidiano, decoración y ornamentación. Cada pieza es única, producto del ingenio y la imaginación. Visita la Casa del Artesano y el Museo Nacional del Cobre para descansar. Nada mejor que posarse en las bancas de cobre de la plaza principal, disfrutando de diversos programas artísticos culturales. Envuélvete en su magia, al transitar sus calles adoquinadas o empedradas, admirando la construcción típica de sus casas. Ven y disfruta de la belleza y esplendor de Santa Clara del Cobre. ¡Gracias!